El otro día estaba acostado a mi cama y se me ocurrió la gran idea de comprar los productos más raros del internet y eso hice Así es chicos, me encargué de comprar los productos más raros y más innecesarios que encontré en el internet Por las dudas esta la parte 2, si quieren la parte 1, vayan a verlo después, link abajo en la descripción Chicos, tenemos cosas como por ejemplo la almohada más cómoda del mundo, una lampra de Minecraft y muchas más cosas ¿Pero qué te parece Yankee si la presentamos una por uno? Va, productos raros De este lado tengo la pelota que más rebote del mundo Y de verdad rebota muchísimo, como las nalgas del guarura También tenemos la almohada más cómoda del mundo Es bamba Aquí tenemos la cosa más innecesaria en todo el universo Es un producto que te pones en la mano y cuando le haces chócala con otra persona, explota Bueno, saca confeti Chicos, aquí tengo una lámpara que se construye con cubitos de Minecraft Entonces a medida de que ustedes van conectando los cubos se prenden Ustedes saben que a mí me encanta el básquetbol y compré un producto que tiene que ver con básquetbol y es muy innecesario O puede ser divertido, depende de cómo lo vean Esto chicos es un área de básquetbol que va conectado a la canasta de la papelera Entonces este producto hace que tirar papel a la basura sea más divertido Ayuda, ayúdeme Chanky, ¿qué tiene en tus manos? Pues mira, todos conocemos el reloj de arena normal Pero miren, les presento el reloj de arena que tiene metal adentro Que cuando lo volteas, hace un efecto extremadamente extraño como si fuera el simbionte de Venom Chicos, este es un producto muy interesante y es un disco láser que absorbe la luz del láser Y como sé, puedes dibujar cosas piola Yo no lo entendí muy bien, pero ahora vamos a verlo en el video Y por último, una resultera humana que se ve que me va a mandar directito tepeyac Y se ve súper divertido y estoy súper emocionado Y también tenemos un juguetito antiestrés que es para hacer Bro, qué inútil es Bueno, ya probamos el primero, vamos con el segundo producto Ok chicos, vamos a empezar con el primer producto Vamos a empezar probando el reloj de magnetismo Así que, transición, sacamos todo de la mesa No, 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 perdón, ay no, me equivoqué Ahora sí, perdón, Carlitos Ok amigos, tenemos acá el reloj Acá como ven tiene un imán Vamos a la vuelta Y dale Oh, wow Se ve chingísimo Oh, la madre Miren chicos, miren cómo se ve Bro Pero así chicos Es un producto muy interesante Creo que está bueno Como para que la gente llegue a tu casa Y te diga Wow, qué es eso Bien, guatos A ver, a ver A ver eso Oh Miralo, miralo, miralo Hola Wow, wow Vamos a abrir esta lámpara de Minecraft Que me emociona mucho Y siento que va a quedar muy buena con misetas ¿Vamos a hacer pendejos? Va a quedar muy buena ahí Ok, vamos a abrir esta caja A ver, a ver, a ver cómo es por dentro Wow Wow Ok, lo interesante de esta lámpara Es que se puede dar la forma que tú quieras Puedes sacar así Lo puedes con la cara de acá Tenemos tierra Tenemos una TNT Tenemos una caja de crafteo Tenemos diamantes Tenemos de todo Miren qué largo que queda así Oh, qué rico Ok, ahora ya es el momento de prender la luz Así que vamos a cerrar la cortina Ok, está todo listo para prenderla 3, 2, 1 3, 2, 1 Increíble, amigo ¿Cuánto te costó esto? No te puedo decir Chicos, se ve increíble Y siento que esto va a quedar muy cool Cuando entre a mi cuarto Voy a decir Wow, es que es Minecraft Bueno, no enfoca No estoy picando en el enfoca Enfoque automato ¿Te gustó muchísimo esta lámpara? Like si le gustó Y like si juega en Minecraft Y así es como queda la lámpara En mi setup gamer ¿Le gusta? Me gusta ¿La verdad? Sí Amigos, presidente de producto Venimos a las canchas Desde las conocimos Vamos a probar la pelota que más rebota en el mundo Para que tengan una idea de cuánto rebota Una pelota de básquetbol rebota un 56% Y esto rebota un 85% Como acaban de ver ahí en imágenes Así que vamos a ver si la verdad funciona Es una pendejada, ¿no? 3, 2, 1 Bro, con ganas No Wow, así rebota, ¿eh? ¿Listo para ver algo impresionantemente increíble? Lo vimos 3 veces Dale La atrapan Chicos, no sé si ustedes ven algo Pero rebota impresionante Bueno, chicos Si compran una de estas Tengan en cuenta que tienen que tener mucho cuidado con sus vecinos Vamos con el siguiente Producto No sé por qué la li Vamos a probar el artículo más innecesario del mundo Pero que hace que tus chócalas sean más interesantes Vamos a sacar esto Y miren que cool Acá está el producto Y acá trae los respuestos Voy a proceder a ponerme este producto en la mano Ahí está Perfecto Chocala ¿La chocamos? Sí Ok, chicos Vamos a probarlo, ¿va? 3 Mérida Nos vemos el 13 de octubre Tres random, bro Tenemos show de 13 de octubre en Mérida Espero que nos vean Link de los boletos abajo en la descripción Ahora sí 3, 2, 1 Wow Vamos a hacer un segundo intento Pero Lucas va a grabar con el slow motion Para ver cómo se ve 3, 2, 1 Tengo diarrea Me gustó mucho este producto Vamos con el siguiente Chicos, el siguiente producto es el de básquetbol Vamos a mostrarlo Es de buena calidad, ¿eh? Órale Opa, se ve bueno en serio, ¿eh? Yo me pregunto, ¿ahora vas a juntar todas las cosas que estás tirando al piso? Ok Wow, me encanta porque es un unboxing y estamos como armándolo Entonces cuando la gente busque cómo armar un alo de básquetbol Para dar una papelera van a encontrar este video Pero nadie busca eso, porque nadie gusta esta mierda ¿Quién va a comprar a una basquetbolista para su playera? ¿Una qué? Vamos a hacer una pequeña comparación Miren qué aburrido es tirar un pedazo de papel a un bote de basura Y miren qué difícil que es De re Pero en cambio Si traemos el alo de básquetbol 3000 Todo se convierte más fácil y más divertido Mira, mira, mira No, ya, ahora sí, ahora sí No, ya, 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 ya bien cabezón. Eso sí, vas a quedar como un pendejo, eso. Es una almohada que quizás te brinde comodidad, pero te brinde mucha pendejez. Es muy sexual. Acostate. Está bueno, ¿eh? ¿Sí? Como que no me causa. Pero póntelo bien. Como que no me causó dolor en la cabeza ni en el cuello. Está muy cómodo. Me lo llevaría a Paraguay. Ahí vamos, Paraguay. Brotajú Guaraní. Siguiente prueba, vamos a probarlo en el escritorio. Así que yo me duermo siempre así. Va. ¿Qué fue eso? No mames. No mames. Fue un pedo eso. Yo miraba afuera como... Pensé que era un ruido de un avión. Adiós. Ojalá que estés escuchado en el video. No sé si se escuchó. Ojalá que sí. Vamos a probar si funciona en la mesa. A ver. Ok, Carlitos, ¿cómo lo sientes? Cómodo. Me asfixio un poco porque esta parte es como... Si te reclinas, ¿cómo que te aprieta, huevón? Voy a probarlo porque no puedo confiar en niños de 14 años, de 15, entonces... Ok, voy a probar. Brasil no es, bro. ¿Qué es eso? Guau, está bueno, ¿eh? Sí lo usaría en lugares privados como mi casa, pero no en lugares públicos porque me van a decir. Mirá, ahí va el cabezo de aguadón. Ah, pensé que se iba a caer de risa. P*** madre, fallé como youtuber. Vamos con el siguiente producto. Ahora sí, el momento en el que por eso clickearon en este pinche video. Vamos a probar la resortera humana. No, güey. ¿En serio? ¿Pero en el bar? Sí. Chicos, vamos a venir a la cancha de fútbol porque hay pasto y es más seguro, por las dudas. Uno nunca sabe qué puede pasar. ¿Recuerdas cuando acá grabamos hermanos de verdad? Justo acá. ¿Qué loco? Vecinos de verdad. Ok, chicos, por favor, con cuidado. ¿Listos? Tengo miedo. Dos. ¿Qué hago? Uno. Esa cosa, el tomo me está genial, güey. Guau, chicos, esto está increíble. ¿Ustedes nos regalas esto? No. Ahora volteate. Guau, está increíble. Ese es el mejor de todos, güey, lo que he visto, güey. Me toca a mí y voy a filmar desde adentro, que vea cómo se ve. Perfecto. Perfecto. ¡Así! Está increíble. 150.000 likes si te metes tú. A huevo. ¿Ojalá? Sí. Pero con tus hermanos, güey. Vamos con el último producto raro, que es este. Yo sé que muchos de ustedes no entendieron, pero vamos a mostrar si es para que entiendan. Esto básicamente absorbe luz Vamos a apagar las luces, así Lucas tiene un láser ahí Y lo que vamos a hacer es girar esto, ¿ok? Y luego de que gire, apunta el disco, ¿ok? Con el láser, ¿ok? Ahí está girando Agarra apunta ¡Guau, chicos, miren! Va de vuelta ¡Guau, chicos, miren cómo se ve! Está muy loco, pero sinceramente yo no podría estar horas haciendo esto Es aburrido, eso sí Pero el efecto que hace está muy, pero muy interesante ¿Productos raros? Amigos, comenten cuál fue su producto raro favorito El mío por lejos fue la resortera humana ¿Fue mejor, no? Estuvo muy divertido Me caí y todo, pero estuvo muy cool Me gustó Por favor, ayudenme con un like Si quieren una tercera parte de productos raros Amigos, por favor, suscríbanse Para que lleguemos lo antes posible a 17 millones Y por si no se dieron cuenta Ayer subí una nueva canción Que si no la vi no se la dejo en 3 segundos acá 3, 2, 1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!